toro 983 del 8 padre espeljo de brasilia madre jaguar con registro 23 meses toro 12 del 9 22 meses padre diamante de brasilia madre nobre con registro de brasilia madre nobre con registro de brasilia madre nobre con registro de brasilia madre madre nobre con registro de brasilia madre nobre con registro de brasilia madre nobre la Toro 252 del 9 Padre Gengis Khan Madre Baidoso Madre Baidoso Madre Baidoso Madre Baidoso Madre Baidoso Toro 12 del 9 22 meses Padre Diamante de Brasilia Madre Nobre Con registro Madre Baidoso Madre Baidoso Gracias por ver el video. 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 Gracias.